Trabajo ganador de estímulos al talento creativo 2014. En La Más Educada están las oportunidades. Llevarla, estar con ella, conversar en el viaje, saber cómo está, cómo se siente para ir a estudiar, si está bien. Mi mamá da 479 pedalazos hasta mi colegio, y yo los he contado. Hay que actuar, hay que participar, hay que acompañar a los hijos y a las hijas. Y cómo los acompaña uno en el vivir, en la cotidianidad, enseñándole otras formas de ver la vida y de ser amables con la naturaleza, con el universo, con los otros seres.